¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! La verdad es que aquí está Dios, eso que nos está bendiciendo en esta tarde, pero aún yo quiero más bendición, porque Dios tiene más para ofrecer a su pueblo, ¿eh? Así que yo voy a seguir cantando una alabanza más, y lo voy a llamar. ¡Amén! 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 Tú eres el rinando que me estoy teniendo Tú eres como el agua Tú eres el rinando 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 Lleve lleno de sueños Dita vida Como un jardín lleno de flores ¡Suscríbete al canal! 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 Así no vuelen, 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 lo único que sus manos intenten. ¡Gloria! Vamos a decirle esto a Satanás en esta plaza. ¡Satanás! ¡Estás contigo! ¡Mi Señor! ¡Te derrotó por los hermosos que atunarían! ¡Aquí en Lilares las están abarando a mi Dios! Pisa, pisa fuerte, pisa de hacer tiempo. ¡Pisa, pisa fuerte, pisa de hacer tiempo! Pisa, pisa fuerte, pisa de hacer tiempo... ¡Nos vamos al cielo! Todos unidos llegan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!